Por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó Con su canción es que muy sentida y muy guajida alegre cantó Me voy al transbordador a descargar la carreta Me voy al transbordador a descargar la carreta Para cumplir con la meta de mi pequeña labor A caballo vamos pa'l monte A caballo vamos pa'l monte A caballo vamos pa'l monte A caballo vamos pa'l monte